Te deja Porque el Señor lo que quiere Un corazón agradecido Un corazón Mira Dios Mira Dios es nuestro Padre Y Dios Aleluya Espera que algo salga de ti Amén Dios no quiere nada a la fuerza Dios no quiere algo Aleluya Que sea por alguien Dios lo que quiere algo que sea Para ti Amén Yo sé que el Espíritu Santo Está en este lugar Y hay algo Pastor Dios me decía Mi siervo Falta más para esta iglesia Alábale Falta más para esta congregación Dios me decía Mi siervo Necesito ampliar este templo Dios me decía Necesito Ay, 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 ay Remover estas cuatro paredes Guau, 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 guau Dios mío Me decía el Señor Porque viene en grande alma a este lugar Viene en grande Ay Dios mío Viene alma salvada a esta casa Porque yo lo he dicho Porque yo lo he dicho Yo lo he profetizado Después que el Pastor habló Dios me estaba confirmando la palabra Amén Porque esta es una iglesia de recate Alabado sea el Señor Dios bendiga al Pastor A los líderes Soy de Asua De la iglesia central Iglesia Río de Vida Asamblea de Dios Ahí estamos hermano Y le voy a decir algo Este es mi casa Amén Este es mi casa hermano Lo diferente es el nombre Pero este es mi casa Todo que Oye Todo aquel que cree en el Hijo Es mi hermano Todo aquel que cree en el Espíritu Santo Es mi hermano Todo aquel que cree en el otro No es mi hermano Es un prójimo Ay Alaba Vamos a buscar en nuestra Biblia El libro de Cantares Yo te voy a decir algo hermano Dios me cambió el mensaje Amén Y yo ahí fue ahí que me lo cambió Alaba Y dije Señor Pero tengo un mensaje preparado Dios me dijo Es ese que yo quiero que tú prediques Cantar el capítulo 2 Aleluya Amén Vamos a leer la palabra En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Dice así Yo soy la rosa De Sarón Y el hirio De lo bache Como el hirio Entre los espinos Así es mi amiga Entre la doncella Amén Gracias Señor Por tu palabra Que Dios añade Bendición A cada uno Por medio De su palabra Gracias Señor Amén Pueden sentarse Aleluya Gloria a Dios La palabra del Señor Es más cortante Que cualquier Que cualquier Espada De doble filo Amén Ellas son La que Diciene Los pensamientos Ellas son La que Conoce La intención Del corazón Porque la palabra Mima Es Jesús Amén La palabra De Dios Llega A nuestro corazón Y cuando Llega A nuestro corazón Todo lo que Hay en nuestro corazón Sea Malo Sea bueno No ministra Si algo bueno No dice Sigue pa'lante Si algo malo No dice Deja eso Amén La palabra del Señor Está llena De yo soy Amén De yo soy Y el tema De hoy Yo soy Amén Y la tu hermano Jesús Él yo soy Amén Yo soy Ahí vemos también El libro de eso Capítulo 3 Verso 1 Capítulo 3 Verso 1 Dice que apacentando Moisés Las ovejas De su suegro Getro Y dice que llegó Hasta el Oremonte De Dios Y se le apareció El ángel De Jehová En una llama De fuego En medio De una salsa Y que pasa Moisés Ve el espectáculo Moisés Ve la visión Moisés Ve algo Sobrenatural Que ni en Egipto Había Amén Amén Porque Dios Le estaba Demostrando a Moisés Si en Egipto Hacían tantas cosas Yo soy El que soy Tuvo que Dios Manifestarse A Moisés Para llamarle A la atención Al arma Y dice Que el ángel De Jehová Es Jesús Mimo La llama De fuego El mismo Espíritu Amén Y dice Que se le apareció El ángel De Jehová En una llama De fuego En medio De una salsa Y es algo Que no es normal Que una Que una salsa Tenga fuego Y no se consuma No es normal Que una salsa Alda Y que tú sientes El ardor Y que la salsa No se consuma Amén Como fueron Sadrames Y Abenegos Que fueron Entrados dentro De un horno De fuego Y no se quemaron ¿Sabe por qué? Porque Dios Estaba con ellos Amén Amén Gloria a Dios Entonces hermano Cuando Moisés Ve la visión Él dice Y veré ahora Y veré esta gran visión ¿Por qué causa La salsa No se está quemando? Y cuando Moisés Lo llamó El padre En medio De la salsa Y le dijo Moisés Moisés Quita el calzado De tu pie Porque el lugar En que tú estás Tierra Santa Es Amén Y Moisés Tuvo miedo De mirar a Dios Y Dios le dijo Yo soy el Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob En otra palabra Moisés Dios le dice A Moisés Quiero que vaya Y saque a los hijos De Israel Y Moisés Le dice ¿Quién soy yo Para que vaya allá Y saque a los hijos De Israel Y Dios le dijo Ve Porque yo estaré Contigo Amén Y Moisés Le dijo Cuando yo llegue allá ¿Qué le voy a responder? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le voy a responder? Dios le dijo Dile que el yo soy Te mandó Buena nueva El yo soy Te ha mandado aquí Amén El yo soy El que soy Te ha mandado A este lugar Amén Y grande Y grande Hombre de Dios Que tienen llamado Que tienen promesa De parte de Dios Tienen circunstancias Tienen levantamientos Amén Tienen problemas Alabado Dios Tienen Aleluya Momento difícil Momento de desesperación Aleluya ¿Sabe por qué? Cuando Dios llama Una persona Es conocido En el mundo espiritual Es conocido En el mundo De la tiniebla Es conocido Por los demonios Es conocido En el infierno He conocido En los cielos De los cielos Porque hay un Dios Que también Que lo conoce Amén Hay algo hermano Cuando Dios Te ha marcado Cuando Dios Te ha llamado Aleluya Hay guerra espiritual En contra de tu llamado Hay guerra espiritual En contra de lo que Dios te ha llamado En contra de lo que Dios dijo Que va a hacer contigo Amén Y no importa Sea lo que venga Alrededor de ti ¿Sabe algo? La palabra establece Que los cielos Y la tierra Pasarán Pero su palabra No pasará Lo que Dios Ha establecido En este año Amén Él lo va a hacer Lo que Dios dijo Que va a hacer contigo Él lo va a hacer No importa Lo que venga Sarón Era un lugar De llanura Un lugar Que quedaba De 60 kilómetros Quizás del mar Era una llanura Donde había Rosa Amén Era un lugar Marístico Y a la vez Agua dulce Un lugar Fértil Un lugar Que habitaba Agua Y cuando Las aguas Se movían Y cuando El viento Soplaba Las rosas Las rosas Se movían Amén Y las rosas De Sarón Eran una flor Con gran especie Con gran olor Fragante ¿Hello? Entonces dice La palabra Yo soy La rosa De Sarón Sarón Representa Hermano Jehová Dios Amén Dios Habita En medios De las aguas Y hay algo Que Jesús Se está Referiendo Jesús El autor Salomón El El Puesta Está hablando Y está Profetizando Esta palabra Yo soy La rosa De Sarón Y el Lirio De los Valles El libro De los Cantares Habla Que la Rosa Aleluya Estaba En una Llanura Amén La rosa En el Mundo Espiritual Es una Palabra Profética De Dios Es una Palabra De gloria Es una Palabra De bendición Hello Es una Palabra De abundancia Es una Palabra De 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 olor Es una Palabra De bendición Que cuando Dios Te da Una Palabra Viene El Cumplimiento A tu Favor Aunque El Diablo Se Levante Amén Voy a Ser Corto En esta Noche Y oye Ve bien Sarón Es el Tiempo De tu Bendición Es el Tiempo De la Nevera Llena Alaba Es el Tiempo De la Deuda Cancelada Es el Tiempo De los Milagros Y Prodigio Es el Tiempo De Alabar Y Glorificar Y De Agradecer El Nombre Del Dios Viviente Amén Es el Tiempo Del Cumplimiento De las Palabras Románticas Del Perfume Del Jesús Resucitado Y También No solamente Jesús La Rosa También Somos Rosa Porque Somos Imagen En Semejanza Amén Cuando Nosotros Somos Rosa Amén Estamos Glorificando Le Estamos Dando Perfume A Dios Le Estamos Echando Perfume A Los Pies Del Maestro Le Estamos Siendo A Luya Le Estamos Dando Gracia Estamos Siendo Agradecidos Por Dios Le Estamos Rando Porque Cuando Le Alabamos Estamos Rando Su Nombre Cuando Nosotros Le Damos Gracias Estamos Rando Su Nombre Cuando Nosotros Le Creemos A Él Estamos Creyéndole Y Le Estamos Dando Honra Su Poder A Su Autoridad Amén Llegaron Los Ángeles Cuando Los Ángeles Llega Una Señal De Yahweh Que Lo Que Va Hacer La Quive Grande Cuando Tú Estás En El Tiempo De Sarón Todo El Mundo El Que Más Te Ama Quizá El Que Más Te Quiere Te Dice Mira Voy A Estar Contigo En La Buena Y La Mala Porque Tiene Una Gracia Tiene Un Olor Tiene Un Don De Adoración Me Gusta Como Canta Me Gusta Como Adora Como Que Tú Lo Haces Como Que Tú Cómo Tú Aprendiste Eso Sabe Argo La Gracia Se Derramó La Gracia De Dios Se Ha Derramado Sobre Ti Y Alguien Quiere Lo Que Tú Tienes Y Alguien Quiere El Don Que Tú Tienes Hay Gente Que Yo Bendecir A Mi Me Dio La Gana De Llamar Profeta A Mi Me Dio La Gana De Llamar Pastores A Mi Me Dio La Gana De Llevar A Shabaya De Llevar A Esta Iglesia A Otro Nivel Aunque El Hombre Se Ha Levantado Aunque El Hombre Ha Hablado Aunque El Hombre Ha Dicho Mientras Más Habla Así Dice Jehová Dios Solo Voy A Multiplicar Mientras Más Critique Lo Voy A Multiplicar Dios Mío Que Seto Mientras Más Hable Jehová Te Voy A Multiplicar Oye El Que Dice Que Más Te Ama Dice Que No Te Va A Dejar Cuando Tú Estás En El Tiempo De La Vaca Golda Ay Dios Mío Y Dios Permite Que Gente Te Busquen Para Que Vean La Gloria De Dios En Tu Vida Hay Gente Que Van A Venir Con Problemas Que Por Medio De Ti Van A Ser Salvos Que Por Medio De Tu Testimonio Van Ay Dios Mío Estoy Mirando Por El Espíritu De Dios Muchos Muchos Esposos Inconversos En Esta Casa Ay 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 Puedo Ver Por El Espíritu Hay Muchos Esposos Entrando Por Esa Puerta Con Con La Biblia En La Man Nadie Te Quiere Soltar Amén Y Si Vienen Recibelo Venga Hay Pa Ti Ven Entra Entra Jesús Dijo Yo soy El Lirio De Lobache Ay 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 El Lirio En Israel Era una Flor Especial Que se Daba En El Desierto Pero Era una Flor Que era Linda Preciosa Pero no Tenía Olor Ay Donde Había Cayo Donde Había Cayo Como Azua Donde Había Iguana Uh Y Y Ahí Se Daba El Lirio Que Quedaba Entre Un Entre Un Valle Entre Dos Colinas De Loma Alaba Y Y Jesús Dijo Yo Soy El Lirio De Lovalle Amén Cuando Cuando Tú Entra En El Tiempo Delirio Es Cuando Tú Entra En El Desierto Porque Hay Gente Gracias Que no Estoy Diciendo Quién Es Hay Gente Que A veces El Señor La Mantiene En Un Es En Una Balanza Porque Si Dios Le da Tanto Se Ponen Así Porque Si Dios Le Multiplica Se Ponen Así El Problema No Es La Riqueza Y Lo Millón Y Lo Trillón Y Los Millones Eres Tú Alaba Alaba Te Van A ver Hermosa Te Van A ver Hermoso Pero Van A ver Tu Desierto Y Ahí Donde Tu Amigo Te Dijo Que Te Quiere Te Dio La Espalda Guau 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 Pero Hay Gente Que No Te Van A La Espalda En Esta Casa Hay Gente Que No Te Van A La Espalda Pero Allá Afuera Te Van A La Espalda El Que Te Dijo Yo Te Amo Mi Hermana No Te Apure Se Te Morió Tu Papá Nadie fue Se Se Te Murió Primito Nadie Fue Voy Estar Contigo En Los Momentos De Dolor Porque Se Fueron Porque No Vieron Rosa No Vieron Agua Lo Que Vieron Cayo Espina Y Hay Momento Que Dios Lo Permite Para Que En Tu Desierto Tu Estes Sola Hay Gente Que Te Van A Visitar En El Desierto Para Que Dios Te Fortaleca Soportar Tu Desierto El Lirio De Los Valles Hermano Sabe Algo Cuando Llegaba La Brisa El Lirio Se Daba Entre Los Espinos Y Cuando Llegaba La Brisa Los Espinos Machacaban Los Lirios Hay 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 En Que Tu Desierto Te Van A Matar Hay Hay Gente En Que Tu Desierto Te Van A Sacar La Lengua Hay Gente Hay 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 Gente Que En Tu Desierto Te Van A Abandonar Te Van A Dar La Espalda Y Dios Lo Está Permitiendo Fulana Fulana Dijo Que Iba Estar Conmigo Fulana Dijo Que Iba Estar Conmigo En Un Momento Difícil Y Tiene Dos Años Que No Me Ve Tengo Hoy En Los Zapatos Y No Me Ha Visitado Al Alaba Si Hermano Los Espino Es Un Cáncer Es Una Deuda Es Una Enfermedad Es Una Vecina Que Te Tira Al Frente La Basura Es Una Bruja Que Te Atormentando Es Una Penina Que Quiere Quitarte Tu Esposo Es Un Penino Que Quiere Quitarte Tu Esposa Lua Y Durante Hay gente Orgullosa Durante Hay gente Que Se La Creen Dios Va A Tener Que Darle Duro Permitir El Proceso Porque Hay Gente Que Hasta Que No Pasen El Proceso Dios Va A Seguir Soportándolo Hay Hay Gente Hasta Que Nadie Nadie Busca Nadie Te Quiere Si Hermano En una ocasión En mi Tiempo De Cinco Año Convertido Y Yo Tengo Veinte Años 1999 Cuatro Cinco De Junio A Nueve Y Medio De La Noche Fui A Pedir Perdón A Dios Yo Mimo En Medio De La Congregación Y Llegó El Pastor Y Oró Por Mí Públicamente Y Confesía Cristo Y Estoy Aquí Y Eso Portado Viento Eso Portado Penina Una Penina Una Vez Yo Estaba Durmiendo Y Fue A Mi Casa Y Se Desnudo Y Dije Yo Vosea Si No Hacen Nada Voy A Decir Que Me Está Violando Dilo Y Dije La Sangre De Cristo Tiene Poder Cayo Como Una Culebra Y Mimo Y Llamé A Los Diácones Llamé A Los Lidres Y Llamé Una Jueza De Mi Iglesia Alaba Si Puede Y Ahí Está La Mujer Libre Y Confesó Que Dijo Esto Y Esto Alaba Gloria a Dios Hay Espinos Que Matan Profetas Hay Espinos Que Matan Evangelistas Hay Espinos Que Han Matado Pastores Allá Afuera Pero Lo Que Se Mantiene En Fe No Hay Diablo Que Lo Detenga Ay 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 Amén Y Sabe Algo Cuando Ya El Lirio Está Haciendo Machacada Por El Viento Oye Por Los Espinos Porque El Viento Sopla Donde Quiere Y Se Oye Su Senido La Palabra Viento Es Es Espíritu De Dios Soplo Amén Aliento De Vida Es Su Nombre Movimiento Sion Y Sabe Argo Dios Permite Que Los Espinos Te Masten Que Los Espinos A El Te Den Y Mientras Tú No Quieras Lavar A Dios En El Desierto Los Espinos Van Hacer Que Tu Bote Olor Cuando El Lirio Es Machacado Por Los Espinos Bota Fragancia Bota Olor Bota Olor Bota Alabanza Bota Perfume Comienza Oral Dios Mio Ayúdame Dios Mio Ya No Aguanto Ya No Voy A Hablar A Los Impíos De Mis Problemas Ya No Voy A Decir A Mi Vecina De Mis Dificultades Ya No Le Voy A Decir A Nadia Mi Problemas Solamente Te Glorifico A Ti Hello Hay Argos Los Espinos Te Siguen Machacando Y Tú Sigues Clamando A Dios A El Desierto Te Machaca Dios Lo Permite Para Que Tú Alabes A Dios Dios Lo Permite Para Que Tú Se Veas Su Gloria Y Los Que Te Rechazaron Y Los Que Te Abandonaron Y Los Se 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 Alejaron De Ti No Se Están Dando Cuenta Que Tú Estás Recibiendo Gloria Que Tú Estás Recibiendo Bendición Sabe Argos La Primera Bendición No Se Compara Con El Desierto De la Bendición Después Que Pasa El Desierto Con La Gloria Que Vas A Venir O Sea Que La Gloria Postera Es Mayor Que La Primera Quiero Terminar Y El Espíritu Me Está Apoyando Óyeme Bien Si Tu Esposo Se Convirtió Después Del Otro Desierto Después De La Otra Hora Después De La Otra Bendición Va A Ser Un Profeta Vas Un Evangelita Vas Un Pastor Vas Un Adorador Amén Y Sabe Algo El Lirio Dejados Por La Gente Que Dijeron Te Amo Te Quiero Pero Sabe Algo Jesús La Biblia Dice Así Como El Lirio Entre Los Espinos Así Mi Amiga Entre La Doncella La Amiga Es La Novia De Jesucristo La Amiga Es La Novia De Cristo La Amiga Amén Es La Iglesia De Jesucristo La Novia Es La Amiga De Jesucristo Y La Doncella Son Aquella Que Se Creen Bella Que Son Espina En Contra Tuya Son Aquellas Hermanas Que Están Por Ahí Lejos Que Nada Más Están Fijándose Del Errol Tuyo Que Nada Más Están Diciendo Este Profeta Esto Este Patole Esto Esta Hermanita Esto Esta Hermanita Se Cree Que Esto Ha Sido Atacada Como Ana Que Mientras Ana No Podía Dar Un Hijo Sabe Argo Penina La En 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 Intrite Sia La Doncella Eran Penina Ay Y Mientras Ana Estaba Siendo Atacada Entró En El Desierto Y Por Causa Del Menoprecio De Penina Aleluya Buscó A Jehová Y Dios Le dio Un Hijo Porque Era Estéril Y Cuando Dios Le dio El Niño Penina Se Cayó La Boca Oye Lo Que Te Dice Dios Y Ya Penina Callada Que Lo Que Dios Te Quiere Decir En Esta Noche Yo Soy La Rosa De Sarón En El Tiempo De Tu Gloria En El Tiempo De Tu Victoria Yo Estoy Contigo El Liro De Lo Valle En El Tiempo De Tu Prueba Aunque El Hombre Te Abandone Aunque Tu Madre Y Tu Padre Te De De Yo El Que Te De De Aleluya Yo Estoy Contigo Iglesia Sabes Algo Tu Bendición No Depende De Hombre Oye Tu Bendición Depende Del Que Te Habló La Bendición Tuya Depende De Dios Es Dios Que Te Va A Bendecir Es Dios Que Te Va A Properar Es Dios Que Te Es Dios Es Dios Es Dios Que Te Vas A Bendecir Y Como Hay Gente Que Abandona Hay Gente Que Dios Te Ha Puesto A Tu Lado Que En Tu Momento Difícil Te Dice Yo Estoy Para Ayudarte Yo Estoy Para Ayudarte Yo Estoy Para Ayudarte Porque Te Libre De La Muerte Dice Dios Porque Era Un Milagro En Mi Ay 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 No Era Una Concidencia Era Mi Propósito En La Tierra Dice El Señor Por Ti Él Está Vivo Por Ti Nadie Le Rebatará Lo Que Le Pertenece Que Aunque Le Deban Dinero Aunque Le Deban Y No Quieran Pagar Va A Llegar La Bendición Por Medio De Tu Rodilla Te Dice Jehová Y Tiene Proyecto Para Esta Iglesia Me Dice Dios En Tu Corazón Estoy Esperando Algo Grande En Mis Manos Para Yo Aportar Algo Para Esta Iglesia Y Lo Que Está En Tu Corazón Me Agrada Dice El Espíritu Santo Prepárate Porque Mientras Estaba Sentada Y Dijiste Háblame Señor Dios Te Dice Eres Sana Dios Hizo Un Milagro En Te Hace Tiempo No Se Que Fue Pero Dios Me Dijo Que Te Sanó De Argo De Argo Incurable De Argo Fuerte Que Lo Médico No Entendía Y Cuando Llegaste A Esta Casa Te Sané A Través Del Padre Espiritual Dios Me Decía Que Le Entregue Una Emisora A Ustedes Que Todo Lo Que Han Hido A Emisora Es Aguántate Ahí Es Una Universidad Porque Traigo Los Millones Para Emisora Traigo La Antena Para Emisora Y Dios Me Dice Y Estoy Pensando En Un País Por Ahí Para Traer El Aparato Y Estoy Pensando En República Dominicana También Si Aquello Rechaza Lo Traigo De Aquí Porque Viene Una Emisora Viene Ay Dios Mío Viene Viene El Equipo Viene El Equipo Dice Dios Viene El Equipo Viene El Equipo Y Quiero Entregarle Un Programa De Televisión También Primero Viene La Emisora Dice Jehová Después Viene El Programa De Televisión Y Su Acaya Rabasaya Con el Respeto De Toda La Iglesia Buena Nueva Que Se Lo Merecen Veo A Dios Apresurándose Apresurándose En En Esta Casa Rápido 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 No se Dios me Dice Esta es Una Torcha Para La Iglesia Buenas Nuevas Esta es Una Torcha Dios Mío Y si Son Torcha Ellos También Tienen La Bendición De Dios Y Ya Levanta Tus Manos Levanta Tus Manos Ponte Sobre Tu Pie No Importa Que Los Espinos Te Pullen No Importa Va Sale De Ti Olor Fragante Va Derramar Perfume Para Dios Y Verá La Gloria De Dios En Tu Vida Y Verá El Cumplimiento De Dios En Tu Vida Y Verá Lo Que Dios Dijo Que Va A Ser Contigo Aleluya Dice Dios Que Cuando Tu Toca Eso Los Demonios Se Confunden Yo Fui Que Te Puse En Eso Era El Josué Que Advierte El Peligro Espiritual Cuando Tu Suena El Cho Fal Cuando Tu Suena El Tañador De Jehová Los Demonios Salen Corriendo Y Te Te Voy a Bendecir Por Eso Dice Dios Wow Veo Veo Tu Corazón Un País Te Llevo Dice El Señor Te Llevo Dice El Espíritu Santo Gracias Señor Levanta Tus Manos Alguien Se Va a Casar Pronto Aquí Gracias Por La Boda Señor Dice Dios No Busque Tanta Confirmación Ya Esa Boda Viene Y A ti Que Te Estoy Hablando Ay 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 Todo Está Hecho Veo El Señor Cancelando Deuda Veo Treinta Wow Dios Mio Exactamente Treinta Mil Dios Cancelando Dios Mio Que Seto Espíritu Santo En el Nombre De Jesús Levanta Tus Manos Dale Gracias Dale Gracias Señor Wow Sabe Porque Vienen Nuevos Pastor Porque Hay Gente Que Tienen Llamado Terrible Aquí Sabe Porque Vienen Gente Nueva Porque Hay Gente Con Llamado Grande Esta Iglesia Va Seguir Pariendo Va Seguir Pariendo Iglesia Va Seguir Pariendo Va Seguir Va Seguir Va Seguir Va Seguir Pariendo Dice Dios Que Tú Vas Seguir Pariendo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Yo Yo Quiero Que La Familia Pastoral Aquí Alante Quiero Orar Por Pastore Aleluya La Familia Del Pastor Gloria Dios Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Hay algo Grande Para Esta Familia Hay algo Sobrenatural Para Esta Familia Y El Enemigo Le Ha Mandado Dardo Guerra Pero No Han Podido Porque Hay Una Promesa Sobre Hecho De Parte De Dios Ve Algo Especial Para Hecho En El Nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Viene Una Gloria Mayor Para Ustedes Viene Una Gloria Mayor Antes Antes Que Este Año Final Ese Estableco Mis Palabras En Ustedes Lo que Tienen Ahora No se Compara Con lo que Ya Viene Por Por Cuanto Creíste En Mi Creíste En Mi Nombre Y Te Dedicaste A Mi Dice El Señor Me Provocate Me Paré Del Trono Me Paré A Tu Favor Son Pocos Lo que Han Hecho Como Lo que Tu Hiciste Dejate Todo Por Mí Guau 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 Financiero Para Que Termine De Pagar Todo Eso Y Después Que Pague Un Culto De Acción De Gracia En Tu Casa Santo Gracias Señor Me Dice Señor Que Te Libro De La Muerte Porque Te Escogió Hay Un Liderazgo Terrible En Ti Sabe Dice Dios Era Un Adorador La Nación Esperan Tu Mensajes La Nación Esperan Tu Canciones Te Esperan En El Nombre De Jesús Gracias Por Este Profeta Dios Gracias Este Pastor Guau 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 Un Ernesto Legte Guau 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 Un Ernesto Legte Ay Ya 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 Sabe Que Dice Dios Y Yo Fui Que Te Lame Oye este misterio Ay Dios mío Yo y mi padre una misma cosa somos Pero fue el padre que te llamó Te jalé Te llamé Te traje Porque el enemigo tenía tía Para quitarte la vida también Pero Dios dijo no lo vas a hacer Porque la profecía en él no se ha cumplido Dice el Señor te traje Te traje porque voy a hacer algo Sobrenatural a través de ti Los que tienen cáncer Van a ser sanados Los que tienen sida van a ser sanados Los que están en silla de ruedas Se van a parar Los que tienen pie corto van a tener pie normal Te voy a usar en milagros y prodigio Y espera mi tiempo Porque lo tuyo es grande Lo tuyo es especial Dios mío Gracias por el Dios Gracias Señor En el nombre de Jesús Bendigo a tu hija Señor Señor te bendice hoy El Señor me dice que te bendice hoy Te bendice hoy En el nombre de Jesús Eres a Dios mío No sé pero Era un milagro de Dios En tu vientre Dios hizo algo grande Era un milagro de Dios Gracias Jesús Levanta su mano al cielo Tú no tienes cualquier pastor O la iglesia Tú tienes un hombre de Dios Que Dios te ha puesto en esta casa Hay gente que vuelven a su casa Hay gente que se fueron Que vuelven a su casa Se fueron Y los espinos lo están hiriendo Y van a tener que volver Como el hijo pródigo Porque se fueron Todiando una palabra Y esa palabra no se ha cumplido Y van a tener que venir Para que esa palabra se cumpla Para que esa palabra se cumpla Aleluya Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Hago lo que tú me digas Señor Santo Dios Gracias Padre por la deuda cancelada En esta noche Hermano hay otra bendición grande Hay otra dimensión En el nombre de Jesús Denle un aplauso al Rey de Reyes Dios te bendiga Hasta aquí el Señor me ha ayudado Amén Y nuestro hermano Pastor Aleluya 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 de